¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer para que tú te quieras aquí Si no eres tú no eres nadie, si no eres tú no eres nadie y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si me dices que sí te compro Richard Mele Te regalo una casa y en Bebelin gele A Vivi no la movie, flow Nicky McNally Como la serie de patro somos el topo y el chele Inseparables cómplices apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí 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 No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Tengo Y yo solita me mantengo Pa' donde quiera voy y vengo Hago temblar el piso Y no pido un permiso Cuando llego no aviso Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta cuaracha Pa' mi muchacha Que se suelta en el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción le cae como a Nío Aldero Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha No soy solo una cara bonita Tengo fuerza, fuego y dinamita Si estoy flaca o con curvas Como sea, a ti te gusta Ten cuidado con esta mamacita Consentida, con mi antojo Estoy comprometida De mi sed, sé que soy Una tiene luminosa Renacida con las doñas afilas Pa' mi muchacha la que siempre responde La que no pregunta ni le cae en dónde Pa' la que saben cómo son Y no le cabe que le den indicaciones, ey Tú no nos conoces así que no hable de nosotras No eres más que uno que ha vivido en nuestras sombras Lo que te falta a ti, pues pa' que a mí me sobra No vas a ponernos a todas en contra Una mujer tan dura como yo Fue la que me enseñó todo este flow Esta acuaracha Pa' mi muchacha Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo Cuando estoy llorando Meclo mis lágrimas Tequila y limón Y me la apuntó Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Que se suelten el pelo Que se suelten el pelo Que le meten sin miedo Que esta canción les cae como anillo al dedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!